Chica más pañera Más perto Chica a mí, baby girl Ten cosas que mi cuerpo cree contar Te voy preocupar Con nada, no Es simplemente amor Que te empadar Flau, si me puede tocar volar Si me puede tocar volar Pensaba y me voy a crecer en ti Soy baby que voy a negar Flau, si me puede tocar volar Sin parito cabular Busca bugata para mentir Soy baby que voy a negar Bócame es mi fara Más que hay un palabra So, si, 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 si Oh, ya, 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 ya Bócame es mi fara Más que hay un palabra So, yeah, 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 yeah Oh, baby, 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 baby Eh, 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 ya, 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 ya Pensaba que me crezca en ti So baby, cabrón nega Si me parezca a volar Si me parezca a volar Que me parezca a volar So baby, cabrón nega Deja cura vos sexuales Deja cura vos Deja cura vos sexuales Mohamed Tifar Más que hay un palabra So, sin, 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 sin Oh, ya, 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 ya Mohamed Tifar Más que hay un palabra, girl So, yeah, 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 yeah Oh, we, 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 we Oh, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!